Música Mira, esta vieja le he echado la baraja Le he dicho en su cara El Alberto nunca te va a dejar Y nunca te va a dejar Y nunca te dejo 30 años Yo nunca me casé por la iglesia A mí no me interesa tu vida ¿Quién sabe por qué? No, pues es Yo creo que es engañar a Dios, ¿no? Muchas veces no puede uno decir El hombre pone y Dios dispone Pero hay momentos que haces corajes Y se te salen las palabras, ¿verdad? Eso a ti no te importa Porque yo creo que es mi vida, ¿eh? Por ejemplo, el día que me salió esa palabra No fue porque quise yo Eso yo no me voy a poner a descubrir brazos Me estás oyendo inútil ¿Tú qué te importa? ¿A ti qué te importa? Por el coraje que traía yo ¿A ti qué te importa? Yo creo que esto se logra con el amor Pues, degustarme No me gustas porque yo soy muy especial Mi marido me había llegado Se enfermó de los riñones Y ahí quedó ¿Todavía uno está en peligro de que se lo lleve la verga? Sobre todo en tu cama ¿Por qué no te acuestas tu derecho en una cama de pura tabla? Estás acostumbrado a, o sea, papacharales, ¿no? Todo cuesta Yo no voy a estar por servirle a todo mundo tampoco Y no hay nada de eso No mientes tú No sé, creo Y estas decisiones yo las tuve Es muy difícil, soy muy difícil yo Porque yo quiero una persona que esté conmigo día y noche Siempre lo que me caigo se ando atravesando la pura mierda ¿Y no van a aguantar? No, no, pura verga Pura verga Puro, puro, puro Dame de chingazas Pero se están dando unos centones de verga conmigo Ahora Lo digo Esta cuadra La conozco A toda la gente Como escupe Como habla Como todo Y siempre hay uno que otro Metichón Me estás oyendo Inútil Ha, 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 ha DOWN ¡Suscríbete al canal!